Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñaré a conseguir este sombrero de cubo gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, último en salir, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás ganar una ruleta, para girarla, dale al botón de la ruleta, tienes el 1% de probabilidad de que te toque el límite, y cada 12 horas podrás girar la ruleta. Cuenta con 2000 copias, así que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos.